En memoria de Pablo Muro Funes, E.K.J. Muro Conmigo siempre vivo hermano, Muro Eterno Vengo sin rock Uji Me come la polla King Kong Esquí loco La roca, carne de perro Una paliza roca No sabe que estamos aquí hace ya Lame tu costo, aparta monstruo Vengo sin rostro, aparecemos entre las sombras Son planes de secuestro, perfecto El plan perfecto Vamos directos a joder tu concierto ¿Queréis matarnos? Ya somos muertos Espectros, antihéroes como Max Payne Fue el trayecto de la bala que mató a John Wayne Soy la adicción que atormenta al puto yonki de Lee Wayne Llamo a los reflejos en el espejo de Sebastian Kane Una visión a un mundo, un prisma, diferente Hoy no navego en ningún lago, lo hago de frente Soy el mago, el ladrón del ritmo Su maraguitmo, la rock, a presidente Tenéis el mismo mecanismo que el chupete de Maggi Que se muera un prodo y el señor Miyagi Pongo los cojones del Shaolin Esto es Gorileo Rashi Mami Corapio y Pulpo y Nani Dejadnos Si decido lo costido porque me digo arrancarlo Y esa brecha que me han hecho que me lance y se engrofea Tú me vas a jugar quien sea Vaya solta el grumo en costra escupiendo al siguiente piapea Ya sé que aunque sangre digna con ritmos de pensolínea Mi vida habla por mí, a veces es un ring Nunca se en el bacín, lo paso por el ring A 180 y ven al jean No es lo mismo hacerlo que hacer lo que yo se piense Sin mano a cabezazo y todo lo que baja Vuelve Y tienes más caras que verme Te enseña, cogen impulso, pásale hasta que reviente Números uno en Billboard, fijo que dais el salto He crecido con esto y veo como lo estáis matando Ahora to por descargas y antes se ve ya en el barrio A esos que empiezan y no saben estamos a sellar O han venido de nuevo, son un campi sogran Son tan oscuros, van en nombre de Satán No hablen más de sangre, te encuevo de una pincha No tienen lo que cuentan, dicen más de ellas su cara Sebastián K Todo lo que baja Vuelve Planes del secuestro Pásale hasta que reviente El plan perfecto Pongo los cojones del Shaolin Nunca un pis sogran Que se mueran pena Pena al Jinjin La rock sin rostro, aparecemos entre las sombras Van en nombre de Satán Que estamos muertos Tengo huevo de una pincha Muro, roca, muro, la rock Muro, la roca, muro, la rock He crecido con esto y veo como lo estáis matando Tengo huevo de una pincha Gracias.